Con motivo de conocer los resultados del comportamiento de la sociedad en el tema de la separación de residuos sólidos urbanos entre orgánico e inorgánico, el Departamento de Servicios Municipales realiza censos en la zona urbana y rural con la colaboración de estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya y de la Universidad de Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra, los cuales han arrojado resultados cada vez más positivos, según informó Gabriela Araceli Lira, Coordinadora de Servicios Municipales de Celaya. Los monitoreos que nosotros tenemos de acuerdo al servicio social que viene realizando el Instituto Tecnológico y otras instituciones educativas, nos van indicando que la población está participando. La recolección continúa, el servicio de municipio llevándose los residuos el mismo día, juntos pero no revueltos, pero cada vez más son los que entregan el día que le toca. Ya recordamos, si les corresponde lunes, miércoles y viernes, el miércoles es de inorgánico, el lunes y el viernes es de orgánico, si el martes, jueves y sábado es su día de recolección en sus colonias, el martes y el sábado son para la materia orgánica y el jueves es para la materia inorgánica. Y bueno, pues ese esfuerzo sigue siendo gracias a la voluntad y a la participación de la ciudadanía. Con información de Ángel Galindo, para Vía Noticias, Víctor Gómez.